Bueno, entonces llegamos, la misba de la Segudá, cumplimos, vamos. También está obligado todo Yehudí a entregar dos comidas, ¿está bien? Puede ser algo de carne, puede ser todo tipo de comidas diferentes. O sea, la misba es que cada Yehudí tiene que entregar dos porciones a un compañero. Con regalar a un compañero dos porciones de comida, ya cumplirá la misba. ¿Quieres hacerlo muchas veces eso? Mejor, pero por lo menos uno. Ahora, si le regalé a un amigo una comida y a otro amigo otra comida, no cumplirá la misba. Porque le tengo que regalar a una persona dos tipos de comida. ¿Qué significa dos tipos de comida? Tienen que ser Berajot diferentes, es obligación que sean. Mejor que sean Berajot diferentes, mejor, hay que ver si es obligación. Lo que tiene que ser son dos comidas diferentes. Mejor si es algo de mesonote, algo de agamao, de hecho, o amotzi. Algunos regalan una jala, está bien, con otra, no sé, con otra comidita. O un paquete de galletitas, o un vino. Un vino con una jala. O una lata de atún. ¿Está bien o no? ¿Es algo comestible el atún? No es un paquete de harina que tengo que cocinar. Tiene que ser algo comestible. Si yo podría abrir la lata de atún y comerme el atún, sí. Una lata de atún es una de las dos comidas. ¿Y una latita de Coca-Cola? También, está claro. Evarra Carrama acá dijo dos tipos de majalín, de ojo. Pero los rabanín normalmente dicen, puede ser también algo de comer, algo de tomar. Es algo, está bien. Dos pitas. Si le regalas dos pitas, pero sería el mismo ingrediente dos veces. El mismo elemento dos veces. Mejor que sean dos elementos diferentes. Eso sería como una comida. Dos pitas. ¿Entendés? Le digo dos panturcos. No es dos majalín, eso es un majal. Un majal doble. Entonces tiene que ser dos. Dos diferentes. ¿Se entendió? Ahora, tiene que tener shiur cantidad mínima para que yo diga verajá a jarona. O sea, tiene que tener por lo menos 30 gramos. 29 gramos. ¿Está bien? Si le regalé 5 gramos de... O sea, le regalé un caramelo y un chicle. ¿Cumplí? ¿Un caramelo y un chicle? No, no. Tiene que tener cantidad. Y cantidad es por lo menos para decir verajá a jarona. Dije 29 gramos. Hay quien le dice que son 20 gramos. Dice, entre rabo varia dice 29. Por ejemplo, galletitas. 29 gramos son 5 galletitas. Entonces por lo menos le dio 5 galletitas en una de las comidas. Si le dio una jala, seguro ya tiene cantidad. ¿Está bien? Pero tiene que tener lo que le dé también. Si es para tomar, ya sea un vinito. Ya sea una latita también. Si ya tiene más de 280, ya está. No puede tener menos de 86. ¿Venga bien? ¿Tenéis que hacer, por ejemplo, la comida tipo un kazait? Tiene que tener... Cuando digo 29 gramos, quiero decir eso. Que tiene que tener por lo menos kazait la comida. Sí, sí. Porque para que diga verajá a jarona. Verajá posterior. Porque qué misma estoy cumpliendo acá. Lo estoy alegrando dándole a dos comidas. ¿Y cuál es la misma del día? Hacer un banquete. Entonces, al darle los dos regalos de comida es como que él puede hacer también de eso comer o agregarlo en el banquete. ¿Entiendes? Un pedazco de pan. ¿Eh? Tipo un pedazco de pan. Un pedazo de pan, una halá. Las halás chiquitas. También. Es una comida sería eso. Tengo que darle dos. Sí. Pregunta. Quiero preguntar. De repente mi pregunta está de más, pero estamos aquí para aprender. Sí. Acerca de lo que usted dice, la mislava jmanot. Sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos el banquete invitamos a dos personas y le invitamos de dos diferentes comidas. No, no, no. Hay dos mislava diferentes. Ya. Una misma es hacer el banquete. Sí. Otra mislava de ese día es que yo vaya y le dé un regalito, se hace en este, ¿está bien? Un obsequio. Un obsequio a un compañero, a una amiga, a una amiga tuya, en la cual debe haber ahí por lo menos dos comidas. A veces vieron cómo venden, venden todas unas bandejas que vienen con chocolates, con galletitas, con un vino, todo hermoso. Le llevaste eso a un amigo, cumpliste la misma, una amiga. O sea, no es dentro del banquete. Ahora, digamos que vos invitaste a gente a tu casa y esos son las familias amigas de ustedes. Y cuando viene esa familia también se lo das. Ah, cumpliste las dos misbotas en el mismo momento. Pero no es que normalmente estén en el mismo momento. Normalmente los mislava jmanot se hacen desde la mañana. Desde la mañana uno va a la sinagoga, escucha la lectura de la Meguila y después de escuchar la lectura de la Meguila sale a repartir obsequios a todos sus seres queridos. Es re linda, es una fiesta re linda porque es muy social. Van a ver toda la gente en la calle yendo de un lado para otro. Los padres le dan a los hijos para que los hijos se entreguen a los compañeros. Si uno vive en un iyu, o en un kibush, o en un moyao, se regalan entre todos. No es que uno dice, ah, esa una persona, dos, nada más. Al final terminás haciendo como 20 o 30. Está bien, está bien, comerajá, lo que se pueda. El mínimo, el mínimo es dos comidas a un compañero. Y la misba es de cada integrante de la familia. O sea, que si digamos que está el esposo, la esposa y tres hijos, la mamá que se encargue de preparar cinco. Uno para cada uno. Para que cada hijo le dé a uno de sus amiguitos. Y para que el padre le dé a algún amigo y ella le dé a alguna amiga. ¿Está bien? Pero tiene que haber uno por integrante. Porque la misba es de cada integrante. La misba no es de la familia. La misba es de cada persona. ¿Se entendió? Terminamos dando más que lo básico. Porque estabas terminando, le das a este, le das a este, le das a este, está bien. Pero, ¿entendieron el mínimo? Entonces, el mínimo, dos alimentos diferentes que tengan verajá para decir verajá a jaroná, para decir la verajá posterior. O sea, por lo menos, jazáit. Pregunta. Los hijos deben tener qué edad. ¿Los hijos? ¿Qué edad? Ah. Para que el hijo esté obligado, ella tiene que estar en edad de jinujo. De educación, de que entiende lo que hace. Seis años. Cinco o seis años ya entienden. Esto, sí. Cinco o seis. Pero también si se... Si tiene tres años, todavía no está la misma. Pero si se los acostumbra desde muy pequeños, también. Bueno, tres años yo creo que ya es... También, también. Pero para ahí alajá, alajá. Desde que el chico entiende. Si vos decís que el chico... Sí, si la de tres entiende, entiende. Él preguntó, ¿desde cuándo se ha olvidado? Se puso en el 30. Obvio que hay que acostumbrar a los chicos de chiquito. Pero digo, ¿desde cuándo entra el rigor de la obligatoriedad? Desde que el niño entiende lo que está haciendo. Vamos a decir así. Yo entiendo que el chico de tres años todavía no tiene obligación de ir a la lectura de la medida. Obvio, lo llevás, todo bien. Sobre eso hay que hablar también. Porque a veces está el tema del ruido. A veces la madre viene con los bebés. Hay que escuchar la meguila. El bebé empieza a llorar. La mujer se apaga un despiole porque es un problema. Porque todos quieren escuchar. Entonces, es re lindo toda la familia. Pero no es el momento para llevar al bebito. Para eso se hace que haya lectura para hombres y lectura para mujeres. Cuando leen para la mujer, el hombre vuelve a la casa, cuida a los chicos y la mujer va tranquila a escucharla. Si la mujer ya no hay chicos chicos, entonces van todos, no hay problema. Pero si hay chicos chiquititos o bebitos, ¿cómo va a ser la mamá? ¿Tiene que tomar la mamadera y ahora va a escuchar la meguila? Es un problema. No puede. Tiene que estar tranquila la mujer para escuchar la lectura. ¿Se entendió? Una última pregunta. ¿Qué significa cuando usted dice que tiene que decir la brajota final? O sea, ¿tiene que esperar que la persona abra y come eso? No, no, no. Quiero decir que yo tengo que regalarle una cantidad mínima que lo llenaría. Que lo llenaría. Si yo le di un chicle o un caramelo, no le di nada. Pero si yo le di un paquete de galletitas, no es que tengo que esperar. No, él la va a comer cuando quiere. Yo cumplí la misma cuando se lo regalé. Nada más que en lo que le regalé hay cantidad para que él coma y diga la verajá finalizando. O sea, obvio va a decir, boré mi nemes o no, tende que comer la galletita. Pero él tiene que tener cantidad para decir, a la mijía, a la calcala, me den yalos. Porque eso se considera mínimamente que lo llena. Si no le di lo mínimo que llena, no cumplí la misma. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Claro? ¿Claro? Entonces, dos tipos de comidas a un compañero. ¿Entendieron? Mínimo. Yenemar, espera. Vejé. Vejón a Marbel y Shulaj le reíme. Y cuanto más amigos tengas y a más les des, haré se meyubaj. Alabado sea del cielo. Estás haciendo una misma muy grande. Ve y melo. ¿Qué pasa si no tiene? Era muy pobre, pobrecito, y no tiene para dar. ¿Pero quiere cumplir la misma? Mínimo. Pero no tiene para el mínimo. O sea, no tiene para hacer Mishlamanot y comprarse comida para comer. Hasbe Jalila. Sería una persona pobre, ¿no? ¿Cómo podría cumplir la misma? Mire lo que dice el alhajá. Que se la regales a uno y que esa persona también te regale a ti. ¿Entendés? Entonces, la regalaste a él y con lo que él te regala a vos, vos haces el banquete. Entonces pudiste cumplir las dos mismas. Baruch Hashem hoy en día tenemos un nivel de abundancia mucho más que este nivel. ¿Está bien? Hoy en día hay restaurant de comida pública. Nadie se va a morir de hambre en Israel. Hay lugares para que toda la persona tenga comida todos los días. Si uno no tiene, hay comedores públicos para todo el tiempo. Baruch Hashem. ¿Está bien? Entonces acá dice, si no tendría, cambiaría con el compañero. ¿Entendieron lo que hace? Se yo le aglese, él le envía a este, el otro te envía a uno. Se yo le aglese. 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 ¿Se entendió? Muchos hacen intercambios de regalos. Se acostumbran a intercambios de regalos porque vos no querés quedar. Él te regaló y vos no querés quedar mal. Y vos no le diste. Te volviste. Entonces normalmente, ¿qué hace la mamá y los padres? Preparan en la mesa de la casa un montón. Entonces cada vez que viene algún vecino, enseguida sabés vos. ¿Eh? Esto. Y le das. ¿Por qué no querés? Es que lo armás. A veces no lo tenés. Bueno, después. Además querés que también todos los chicos participen. Entonces todos los hijos. Es lindo porque cada hijo o cada hija va y la regala. Vos le querés dar a todos los vecinos. Entonces a veces la madre se queda en la casa porque está armando todo. Y los hijos son los que están repartiendo todo el tiempo. Todos van disfrazados. Hay música. Está divertido. ¿Está? Bien. Lindo. Es una fiesta bien social. ¿Está bien? Esto explicamos a la misma que tiene que dar por lo menos dos alimentos. Y que tiene que tener la cantidad mínima para decir ver a Jajarona. ¿Está bien? Tercera misma. Entonces la del Mishté la cumplí. Mishloach Manot cumplí. Ahora Matanot la de Bionim. Hayable Jaleclanim Beyampurim. Está obligado a darle a gente pobre en Purim. Alegrar a los pobres. Tenés que alegrarlos. En Pajot Bishneanim. No menos de dos pobres. No menos de dos pobres. Loten Lejolehad Matanahad. Y a cada uno de ellos le das una cantidad. ¿Cuál? ¿Qué cantidad? ¿Quién es pobre hoy en día? ¿Cómo sé? Y si no lo encuentro. Todo eso tenemos que ver ahora. Primero cantidad. Acá dijo darle... Darle... Fíjate que Raman no dijo dinero. Dijo puede ser Matanah. Puede ser un regalo. Lo normal es darle dinero. ¿Por qué? Porque con el dinero él hace lo que quiere. ¿Está bien? O Mahot o Minetamji. Pero en verdad si uno no tenía dinero y le daba una comida, también cumplirás la misma. Porque lo que quiero... Porque ¿cuál es la idea? La idea es que le alegre al pobre y el pobre también pueda festejar Purim. Entonces si yo le estoy dando comida, está bien. Pero lo normal que se hace, se da acá. ¿Cuánto dinero hay que dar? Hay más gloquetes. Hay quien dice que si le diste ya la ruta, aunque le des la mínima modeda, ya cumpliste. O sea, le di un shekel, cumpliste la misma. Pero muy poquito. Un shekel le diste 50 centavos. Bueno. Hay quien dice que... Ahí dice no. No. La intención de esta misma es darle un dinero mínimo para que haga una seuda. La pregunta es ¿cuánto es lo mínimo para hacer una seuda? ¿Entienden mi pregunta? ¿Qué es lo mínimo para hacer una seuda? 20 shekel, 25, 15. Hay que hacer la cuenta. Hagamos la cuenta. ¿Cuánto cuesta un falafel y una Coca-Cola? 20. 20. 20. 20. 20, 15. 20, 15. Depende. Májaré de Buda que hemos sido por 10 también. Hay media pita por 10 shekel también. Bueno. Dale. 15. 20. ¿Está bien? Pero le tengo que dar a dos pobres, dijimos, ¿no? Entonces tendría que... Si le tengo que dar a dos pobres, si decimos que el monto es 20, entonces tengo que tener 40 shekels. Y tengo que dar 20 a 1 y 20. No, estricto 20. Puede ser 15 también. Entonces 15 a 1, 15 a 2. ¿Está bien? El mínimo sería... Pero ahí, acuérdense que dijimos que hay rabanín que dicen que... No hay una cifra mínima. Inclusive si das un shekel, cumplís. Entonces vamos a tratar de ver qué hacemos. ¿Qué sería la idea? La idea, yo diría, si pueden darle 15 o 20 a cada uno, mejor. Si tienen un monto de 40 shekels. ¿Está bien? Para dar 20 a cada pobre. Sí. Sí, pero acá viene el tema. Pero dijimos, ¿la misma de toda la familia o de cada integrante? De cada integrante. Ah, bueno. Si es cada integrante y ahora tengo que multiplicar por 40, ya no son 40. Digamos, ahí 6 personas ya son 240 shekels. Ah, si es un... Ya es una cantidad no tan fácil. Entonces podemos hacer así. Sí y así. Que hagan. Si tienen, Berajá y Barujayen tienen, que den cuanto más puedan, mejor. Es la misma. Si no, que el papá y la mamá den el monto más grande, sería 15 o 20. 15 por 2, 30. O 20 por 2, 40. 40, 40, 80. Digamos que tenés otros 4 o 5 hijos. No es que él también tiene que ser 15 o 20 shekels. Puede ser que cada uno de ellos dé 5. Está bien, 2 y medio y 2 y medio. 5. 2 y medio, 2 y medio. Hiciste un hum de 100 shekels. Y con esa cumpliste la misma para toda la familia. ¿Entendieron? En otras palabras, cada integrante de la familia, dale a dos pobres. Si puede dar, el ideal es que a ese pobre le des la cantidad para hacer una mínima comida. Una mínima comida, en Israel calculamos un shuarma o un falafel con una coca-cola. ¿Está bien? 15 shekels, 20 shekels. Entonces dos pobres serían 40 shekels. Pero eso, cada integrante de la familia y cada chico porque está en la misma de educación. También. Pero dijimos que hay jajamín que permiten menos. Aunque le des un shekel. Entonces, para los chicos pone... Al fin y al cabo, el que pone el dinero es el padre. A menos que los chicos tengan su dinero. Entonces, le pones un monto mínimo al chico y un monto más grande de los grandes. ¿Se entendió? Ahora, cada uno le tiene que dar a dos pobres. Ahora viene el tema. No conozco dos pobres. ¿O cómo sabes que es pobre? ¿O qué se define pobre? ¿Qué es pobre? ¿Cómo definimos pobre? Pobre normalmente o que no tiene techo. O que no tiene vestimenta o que no tiene comida. O que no cierra el mes. Está bien. No tiene padre. Está bien. Es pobre. No puede cerrar el día. No puede cerrar el mes. Tiene que dar comida. ¿Está bien? Eso tiene estatus de pobre. Ahora. Si nosotros conocemos gente que sabemos que está en ese punto, el ideal es darle a ellos. Igual tenemos ahora la laja de dar sin avergonzar a ver cómo la cumplimos para que no se dé cuenta. Porque mejor en esta misma no es que se lo tengo que dar en la mano como en Mishloach Manot. La idea es que le llegue. O sea, que le llegue y que no se entere que de quien le llegó no pasa nada. Vos cumpliste la misma y no la avergonzaste. Bueno, si conocen familiares o gente que necesita o cercanos a ustedes del Ixú donde están, mejor darle a esa gente. Si no conocen, en la sinagoga se ponen alcancías que la gente de la sinagoga del Gamay, él está encargado, él conoce las familias necesitadas de la comunidad. Entonces se le da todo el dinero a esas. Hay unas personas que son las que manejan todo ese dinero y esas personas se encargan de repartirlo en Purim. ¿Por qué digo que se encargan de repartirlo en Purim? Porque la Mishba cuando es en Purim. Entonces si yo lo pongo en una alcancía y lo entrego otro día, no es así la Mishba. La Mishba tiene que ser en Purim, hay que entregar. ¿Me siguieron? Entonces, de nuevo, en las sinagogas ponen alcancías que dicen Matanot laerionim. En esas alcancías hay alguien encargado. Ahora vos, digamos, vos vas y ponés un billete de 50 yenes, pero tenés que dar a dos pobres. Y además en esos 100 hay 20 mío para uno, 20 para otro, el 20 de mi esposa, está bien. La persona, vos ponés eso y vos ponés la cabana, la intención. Quiero dar esto para esto, esto para esto, esto para esto. Igual la persona que van a agarrar el dinero, seguro lo dividen en muchos pobres. Por lo menos en dos. O sea que seguro cumplir la Mishba porque por lo menos ese monto va a ser dividido. No digo solamente en dos, a lo mejor lo van a dividir en 20 familias. Pero por lo menos en dos, porque tengo que cumplir la Mishba de darle a dos pobres. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué se hace? Ahora, yo podría darlo hoy. Digamos que vos no sabés, ¿no? Entonces vos no conoces a nadie y no sabés a quién darle. Entonces decís, bueno, yo sé que hay una persona que se va a encargar en Purim de entregarlo. ¿Puedo darle el dinero hoy? ¿Y él en Purim lo entrega? ¿Ya cumplí la Mishba? ¿Sí? La Mishba la cumplo Purim, pero yo ya la adelanté, se lo di el dinero ahora. Entonces si ustedes no saben a quién, averigüen. O en Betagneses que saben, lo pueden entregar desde antes. A veces hay Rabanín que se encarga de entregar, a veces. Gente que pide en la calle. La lajan Purim es que cualquier persona que te pide, le das algo. Pero cualquier persona que te pide que te haga algo, que es de verdad, no que estás jugando. O que hoy en día vienen todos y piden así, y los chicos empiezan a jugar y a pedir dinero. Eso no está bien. Es verdad que lo que sí es Purim, que en Purim no investigás quién es pobre, quién no. Si te pide, le das. O sea que en el año normalmente, sí, averiguarías bien. Pero normalmente, si le das una monedita, ¿qué es? Tenés moneditas en el bolsillo y cada vez que viene uno. Porque en Purim mucha gente toca la puerta. Entonces es bueno tener muchas monedas. Entonces cada vez que entra alguien le das una moneda. ¿Entendieron? Tenés el monto firme, que es el que vas a usar especialmente. Y el que toca la puerta también le das. Si es alguien súper pobre que viene y de verdad, entonces le das a ese. Está bien, perfecto. Yo digo que a veces tocan y no sabés si de verdad es o no. Monedas. ¿Se entendió? Si la persona que viene a tocarme la puerta no es de verdad alguien que necesite. ¿Es uno que está jugando o qué está haciendo? Pero. ¿Cómo sabés que no? A lo mejor sí. A mí entiendo. Pero no sabés. No sé. Al no ser le doy. Al no ser. Al sé que no, no le doy. No, el que no sé. Si no sabe le das. En Purim es así la araja. Si no sé, le doy. Pero por eso no tiene que ser un monte gigante. ¿Por qué le diste 100 jeques? ¿En qué le diste 100 jeques? ¿Estás bien? Por eso dije tener monedas. Cada vez que toca uno le das una moneda. Porque no sabés si de verdad o no. El ideal es dar siempre. Lo que pasa es que hoy en día hay tantos impostores. Hay tanta gente que... ¿Hay gente que vive todo el tiempo en el cóctel? Tienen dos departamentos. Y lo que cuesta un departamento en Israel ustedes saben. Son carísimos. Un departamento puede costar 200.000 dólares, 300.000 dólares. Hay gente que tiene dos casas. Hay gente que pide, pide, pide. Que es un vicio. Que vive en el piso. Una vez escuché que estaba... Nos íbamos, ¿no? Terminamos. Vieron el 1 o el 3, el cóctel. Es del autobús. Entonces una... Alguien le grita a una y dice... ¿Cuánto hiciste hoy? 600 jeques. 600 jeques. ¿Cómo estás? O sea... Entonces si esa persona te pide... Lo que tienen que hacer ustedes es... Ustedes pónganle la mano. Que le dé a él. Que ella le dé a ustedes. Porque esa familia... Ella tiene más dinero que nosotros. Como el señor... Hazme Jalina. Es un chiste. ¿Entendieron? Pero de verdad hay gente en el cóctel que pide, pide, pide y no son pobres. El señor que pide... Como el de la cintita roja... O que venden las cintitas rojas. El que pedía entre las riquezas. De una televisión también que usaba las muletas. No sé si alguno lo vio. Ah, sí. Hay muchos así. Las muletas y todo mentira. La tarde empezaron a... Era un puente y cuando pasamos el señor iba ya caminando con las muletas que... Bueno, pero uno qué puede hacer. No sabemos. Entonces vos das. Ante la duda cumplís la misma. Pero si sabés que no es impostor y hoy en día hay muchos así. Sí, sí. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de cómo? Entonces si no sé voy al Betagneset. Me averigua dónde está la alcancía y ahí entregamos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Hoy en Purim no somos tan estrictos que no sé quién es. Todo el que pone la mano le damos. Y la tzedakah de Purim no se puede cambiar para otra tzedakah. Por ejemplo, dar tzedakah para que construyan un Betagneset. O dar tzedakah para una yeshiva. Es muy bueno. Es una obra noble. Pero la tzedakah de Purim es para pobres. No es para otro tema. La tzedakah de Purim es alegrar al pobre. Que el pobre pueda cumplir Purim contento. ¿Se entendió? Por eso esa tzedakah no se puede dar para otra intención o otro objetivo. Solamente que a los Anaín. ¿Alguna pregunta? ¿Claro? Sigo. Hay dos cosas más que todavía no hablé. Antes de que usted siga. ¿Esa regla se cumple solo aquí dentro de Israel? ¿Y si una persona quiere hacer eso fuera de Israel? También se cumple. Un yudí que vive en Argentina, ¿cómo cumple la misma? Le dan a Anim y Eudín pobres de Argentina. De Colombia. En México de México. Yo me refiero a la persona cuando está aquí. O sea, un ejemplo. Alguien que esté aquí y que quiera hacer eso. Mandarle el dinero. A otra persona. Mira, es así. Vamos a hacer así. Si uno viviría en Israel fuera de Yerushalayim, festeja el 14, ¿no? Sí. Y en Juzlares también festejan el 14. Entonces le podés dar a alguien que lo entregue el 14 en ese país. Si vivo en Yerushalayim, el tema es que yo lo tengo que entregar el 15. Y allá el festejo es el 14. Ese sería, es un problema técnico. ¿Entendiste? Porque vos tenés que cumplir la misba en tu día, ¿no? Entonces, sí. Y tú, digamos que vos sos Yerushalmi. Entonces vos tenés que festejar la misba el 15. Y te voy a dar la plata. O sea, pero esa persona festeja Purim el 14. Entonces cuando él entregue la misba, vos no estás cumpliendo la misba. Porque la misba tuya es el 15. Bueno, en otra palabra, en general sí. Cualquiera que no vive en Jerusalén le puede dar a alguien que lo entregue en Juzlares. La alajá normalmente es el más cercano viene antes. No el más lejano, el más cercano. Pero a lo mejor es el más cercano porque es un familiar. ¿Entiendes? Pero normalmente el más cercano, el que vive donde vive uno. Yo vi una vez que una señora que no tenía aquí porque para el arriendo y le dije a mi hija y porque no le da, dijo, porque no es judío. Ah, porque la alajá en principio es a un judío. La alajá es darle a un pobre judío, que es el que tiene que contentarse hoy en Purim para hacer la misba de Purim. El noyudí no tiene que hacer la misba de Purim. Igual se acostumbra a dar sedacá también a los goim por shalom. También se le da a goim sedacá por shalom. Pero eso es todo el año. ¿Está bien? Acá la misba es específica de Purim. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de la cantidad, de a quién hay que dar, todo quedó claro? Sí. Bien. Va. Ahora pregunta Rambam. Digamos que yo tengo una cantidad de dinero para comprar mi segunda, una cantidad de dinero para dar a los pobres y una cantidad de dinero para comprar regalos. ¿Está bien? Se mandó, se pasó. ¿Hay algún árabe que se está convirtiendo? ¿Van a decir acá? Chiste. Chiste, no importa. Alcanzó. Entonces seguimos, seguimos. No, porque la música de la mezquita va a decir. Marata más. Bueno. Entonces. Puede ser música oriental. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Ah, tengo una cantidad de dinero para esto. Una cantidad de dinero para esto y una cantidad de dinero para esto. Me sobra, me sobra dinero que yo despuse para Puri. ¿En qué lo invierto? ¿Entendés la pregunta? Lo invierto en la comida, que ya la tengo, o lo invierto en dar más regalos a compañeros, o lo invierto en dar matze de acá para pobres. ¿Entendés la pregunta? Es como una competición de que misba gana. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué dicen? Matze de acá. Matze de acá para los pobres. ¿Alguien dice para otra misba? Los regalos. ¿Vos decís que gana regalos? ¿Tú dices que gana pobres? La Ceudá, ¿no? ¿Vos decís que gana la Ceudá? Tengo tres equipos. Vamos a ver quién gana. ¿Por qué? ¿Defiendan cada uno su argumento? ¿Por qué dijiste que gana a los compañeros? Los regalos para... ¿Por qué son mejor que la Ceudá y la Ceudá? Yo creo que la Ceudá. La Ceudá, piensa. Para defender... Ahora sí, ¿no? Al defender creo que la Ceudá gana. ¿Por qué ganaría el banquete? El banquete porque... Todos son impunidos. No, pero no dije que no voy a hacer el banquete. Tengo... Ya compré todo el banquete. Tengo la plata para el banquete. Tengo la plata para dar a dos pobres. Y tengo la plata para dos comidas a un compañero. Digamos que eso me fueron 250. No sé. Me quedó otro 120 shekel que ya tenía. Que yo lo tenía para Puri. Entonces ahora digo, ¿en qué invierto eso? O compro más comida rica para el banquete. O compro más chocolates y cosas para dar a la gente. O se lo doy a pobres que necesitan. A pobres a pobres. ¿Quién gana? ¿Entendieron la pregunta? ¿Gana a Ceudá? Sí. Leo. Mutable Adam, Legar, Bosby, Matanotti y Boni. Es mejor aumentar en dar plata de Ceudá a un pobre que aumentar en el banquete o en el dar a amigos, compañeros. ¿Por qué? Porque no hay alegría tan grande como la de alegrar a un necesitado. O sea, lindo, ¿eh? Qué musar, ¿no? Es muy linda musar. No hay alegría tan grande como alegrar a una persona que necesita. Como dice, y te dice, Lezame a Hlebaní, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los gerimas. Una persona extranjera que viene a otro país y no tiene familia, no tiene nada. ¿Qué más alegría que...? Vos ves que la misba es alegrarlos, ¿no? Hoy está risueño. No lo capto, pero se ríe. ¿Lo viste? No, no pasa nada. No reímos con vos, no pasa nada. Entonces, alegrar al necesitado. El que alegra a un necesitado se asemeja a Kadosh Baruj Hu. ¡Wow! Lindo, ¿entiendes? Te estás asemejando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te estás asemejando a Dios? Yenemar, como dice el Pazuk, y te trae un Pazuk, que Hashem alegra al necesitado, al darle lo que tiene. Entonces, ¿vos qué estás haciendo? Estás alegrando a un necesitado. Estás imitando a Dios del mejor nivel. Si era el banquete, es verdad, era en honor a Dios, pero también es tu barriga, es tu estómago, que está contento también, ¿o no? De comer rico. Que le doy a mis amigos... Está bien, es re lindo que le doy a mis amigos, pero tengo cierto interés. ¿Quedo bien con el otro? ¿Sí o no? Pero le doy al pobre, y el pobre ni se entera de dónde vino, es totalmente desinteresado. Y no solamente por eso, estoy haciendo la misma más grande que hay, que es alegrar a una necesitada. ¿Entienden? Como Hashem alegra al necesitado. Vaya hermanos ahí. A ver, espera, primero. Yo había escuchado que, por ejemplo, el misión Ahmanot es mejor dárselo a un enemigo que a un amigo. Para hacer shalom. Ah, está bien, es otro punto más. En ese caso, ¿cuál pesaría más? Hay que darlo, no, tenés que dar, no sé. O sea, sigue pesando. Sería, parecía como que estás venciendo al Iesser, eso es lo bueno. Al darle a él, al... ¿Qué, y a tu amigo no le das? No, no, o sea, sigue pesando más dar sed acá que utilizar ese dinero para hacer shalom bye. Bueno, shalom entre las personas. Buena pregunta. Acá, fíjate, la Lajá no dijo. La Lajá dijo, gana el tema de la sed acá. Yo entiendo que gana así. Gana la sed acá es más. Más importante. Pero bueno, 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 tengo otro chum de dios, pero para esa persona que quiero arreglar, sí, está bien. Podés dividirlo en dos, no pasa nada. Está bien, porque lo que estás haciendo ahí es algo altruista. Es arreglarte con él, es importante que te arregles. ¿Sí? Ahí te escucho. ¿No sería mejor priorizar a la familia? ¿Mejor priorizar a la familia? Sí. ¿En qué sentido? ¿En cuál? ¿En el compañero? ¿Si tenés un pobre de la familia? Obvio, obvio, obvio. Eso es lo que dije antes. El más cercano viene antes. Si yo tengo un familiar que necesita y una persona desconocida que necesita, primero le tengo que dar al familiar. Seguro. Croveja, Codmín. El que está más cercano viene antes. ¿Por qué no gastar? ¿En qué? No, pero ese criterio es para la sed acá, no para el tema de la sed. Ese criterio es en sed acá. El criterio que gana siempre el cercano es en sed acá. ¿En el miércoles? Sí. Pregunta, tal vez un poquito, tal vez un poco más filosófica, que, por qué, por ejemplo, cuando usted... Escuchen la preguntita que... ...reconiza a la sed acá. La sed acá le gana a los otros valores. Porque hay también un papel, por ejemplo, de... en cuanto a un clal, por ejemplo, porque hace parte de una comunidad, entonces, un papel también... No es como justicia social, pero... Sí, sí, sí. Es algo de justicia social. Es que el ideal es mantener la sociedad y darle al pobre antes que todos. El clal precede a todo. Un judío sin clal no es... Es verdad. Sí, el clal gana. Es verdad. Alperacto. Muy bien. Lo general a lo particular. ¿Se entendió? Entonces dice, no hay máxima alegría que alegrar a un necesitado. ¿Está bien hasta acá? Col Cifrean Evin... Bueno, antes de hablar de esto voy a hablar dos cosas más. El jueves... Las mismas... Hablamos de todas las mismas. ¿Está bien? El jueves es el ayuno de Esther. Jueves, ayuno de Esther. ¿Cuándo comienza el ayuno y cuándo termina? 4.40. Comienza 72 minutos antes del amanecer. ¿Alguien se fijó ya la hora? 4.40. ¿Seguro se fijaron exacto? 4.40. Porque yo dije una vez, dijimos y después vi... Dijimos, lo filmamos y después vi que estaba mal. Entonces me quedé mal. Seguro que sea 4.40, ¿no? Si lo vieron en un almanaque, perfecto. No, me lo pusieron a mirar ya. Si lo vieron a mirar ya, lo habrán puesto bien. 4.40, entonces empezaría el ayuno. ¿Y cuándo termina? ¿Alguien vio cuándo termina? No, no, más de 6 seguro. Después de la caída del sol, con la salida de las estrellas. O sea, es un ayuno de mediodía. Un cuarto para las 7. ¿Eh? 6 y media. Sí, un poquito, un poco antes creo. Un cuarto para las 7. No, creo que 6 y 15, 6 y 10. Hay que fijarse. No, ahora está un poco. ¿Más? Ya está, está la yequia y 48. Ahí, si le sumo 30, sería 12 y 18. No sé, más o menos, y 20 y está bajando cada vez más. Hay que ver. Hay que ver. Con la salida de las estrellas se corta el ayuno. ¿Qué no se puede? Ni comer, ni beber. Lo otro, se puede todo. Lo que no se puede es ni comer, ni beber. Y lo estamos adelantando. ¿Por qué lo estamos adelantando? Porque en verdad tenía que haber caído en Shabbat. ¿Por qué no lo levantamos al viernes? Porque no queremos entrar en Shabbat en ayuno. Entonces se adelanta al jueves. ¿Alguna pregunta? Banear se puede, calzado de cuero se puede, untarse con crema se puede, lo que no se puede es ni comer, ni tomar. ¿Pero energía eléctrica es posible o no? ¿Qué? ¿Energia eléctrica? ¿Uso de energía eléctrica? ¿Cómo no presen? ¿Luz eléctrica se puede todo? ¿Se puede todo? No, no, no. Es un día normal. Un día normal. Un día normal. Un día normal. ¿Alguna pregunta de eso? En la tefilá tienen que recordar, decir, Anenu. En la verajá de Yomea tefilá. Anenu. Contéstanos a Yem, contéstanos. Porque es un día de ayuno que le estamos pidiendo a Yem que tenga clemencia por nosotros. ¿Por qué se hace el ayuno? Por el ayuno que hizo Esther cuando tenía que hablar con el rey. Que tenía miedo de que el rey no quiera verla. Porque el rey no la había invitado ya un mes. Y si una persona entraba sin el permiso del rey, era pena de muerte. Entonces ella le pidió a todo el pueblo y ella misma con su mujer, con sus amigas, hicieron ayuno tres días. Tres días. Así que tenemos que empezar hoy a la noche. Menos mal que un día solo, ¿no? Porque en verdad el ayuno fue de tres días. Pero en Seher, en recuerdo por ese ayuno, hacemos un ayuno de mediodía. O sea, mediodía significa doce horas. Amanecer hasta que se va. ¿Se entendió? Muy bien. Otra misva que no hablamos, que también es ahora Seher. Seher le majatzit a Shekel. El recuerdo del medio Shekel. Eso en verdad no tiene que ver con Purim. No tiene que ver con Purim, nada más que siempre cae y se hace antes de Purim. ¿Está bien? Lo que se hacía con el medio Shekel era que cada judí daba medio Shekel y con eso el medio Shekel se compraban todos los corbanot del año. O sea, que todo judí participaba en el oficio, en los corbanot del año. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Entonces, hoy en día no es una obligación de la Torah dar el medio Shekel. Es más, ¿quién daba? Daba a los hombres de 20 a 60. Daba a los hombres, no daba a la mujer también. Entonces, hay quien dice que es por tantos gramos de plata. ¿Está bien? ¿Alguien sabe cuál es el ton que dijeron este año? ¿Le dijeron? ¿Cuánto? ¿Cuánto dijeron? ¿Cuánto dijeron? ¿Algo de 30, 40? Hay que ver a cuánto está el gramo de plata. Está bien. Pero ahora les explico. No es obligación, obligación firme. Hay quien dice que sí, hay que dar tantos gramos de plata como era en la época de Betávila. Otros dicen, no, pero esto no es la misma de dar medio Shekel. Esto es en recuerdo del medio Shekel. Por lo tanto, hay quien dice que es medio Shekel, la moneda de Israel. ¿Y cuál es la moneda de Israel? ¿El Shekel? ¿Cuánto es medio Shekel? Medio Shekel. ¿Está con uno dicen? La mayoría no dicen así. Hay que dar 20, 35, 40 Shekel. Pero están diciendo, hay que dar medio Shekel. Medio Shekel. ¿Está bien? Pueden hacer como quieran. ¿Está bien? Ya bastante le pusimos el tema del monto para Purim. Si puede, puede más, puede más, pero si no, también. ¿Y para qué es este dinero? Esto no es para pobres. Porque esto normalmente era para el tema de los corbanotes en el Betamigdash. Era para el Betamigdash. Entonces se puede donar o para los Betagneset, o para Yeshivot, o para apoyar ese Betagneset, o ese cole, lo dice Yeshiva. Entonces van a ver que hay alcancías en el Betagneset. No confundir. Está la alcancía que va a decir, Segerle Majastita Shekel, en recuerdo del medio Shekel, y está la alcancía que va a decir, Matanot Laebionim. La de Matanot Laebionim es la de Purim. La de Segerle Majastita Shekel, que ya se empezó a dar ya desde ahora. Pueden ir hoy y le ponen la media. Ahora, si pueden dar los 40 Shekel, si no pueden dar medio, también cumple. ¿Alguna pregunta de esto? Hablé de esto, hablé de la media, creo que... No, nos queda una laja. ¿Está bien? ¿Qué hora es? ¿Siete? Bueno. Nos queda... Purima, abarqué. Me va a quedar para otro tema. Sí. Arranca 4 y 27, termina 18.05. Decimos entonces, 4 y 17, arranca de la madrugada. O sea, si quieren levantarse a las 4 y comer algo, pueden. Después de 4 y 27, prohibido. ¿Y? 6-0. En Yerushalayim. 18.05. 18.05. En Yerushalayim. Hay que ver en Tel Aviv, en Ranaque. A veces son 2 o 3 o 4 minutos más. Por ahí. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Bueno. Último recreo. Y vemos... Juntos de mamá. 18 y 5. 18 y 5. Bravo.